se está gozando esto es mío aquí seguimos activos con Team Cachicha y vamos, prepárense todo el mundo porque vamos de inmediato a debatir tengo miedo, tengo miedo ¿cuál es el tema de hoy? vamos a hablar de una figura de un tipo de persona que todos hemos tenido en algún momento que empezamos una historia con esa persona y luego no nos imaginamos en lo que se puede convertir ya yo sé por donde tú te vas déjame hacer meditación desde ahora hay cuentos buenos y hay cuentos malos, hay recuerdos buenos no, si hay recuerdos malos todo el mundo tiene una historia con un ex eso sí es verdad a corito, a corito con un ex vamos a hablar de los diferentes tipos de ex y usted puede interactuar con nosotros déjenos comentarios ahí abajo cuenten un poquito de cómo le fue con sus ex nosotros vamos a hablar de nosotros también aquí hoy no nos tuya bueno para hablar con base debemos hablar de nuestras experiencias es importante decir que un ex eso es una persona que un momento determinado marcó un antes un después para bien o para mal y que ya no jugaba nada importante en tu vida depende del ex porque hay ex mi amor que pasan por tu vida de largo y no pasa nada no pasa nada ahora hay que ser muy sin sazón y muy sin gracia para ser un tipo de ex que nadie recuerde es así pero no hay no, pero hay hay ex que simplemente se convierten en amigos ¿qué? ese es un tipo de ex no creo en eso ¿qué te digo? ningún ex fue cada amigo de otro claro que sí ¿cómo así que no? es que eso no está mi hermano oye no, porque espérate hay un detalle no, porque espérate Emily no, vamos a poner clara algunas cosas aparte de eso una cosa es que tú termines con una persona y sigan se saluden de vez en cuando tú acabas de decir ay, yo los saludo se saluden pero la palabra amigos quedar amigos es tener un contacto constante es salir constantemente y yo creo que eso ya no todo el mundo lo logra pero sí existe Emily sí existe yo lo logro tú lo logro muy bien logrado sí, muy bien ahora yo creo que el ex más complicado que hay es el ex boomerang ¿cuál es ese? es una persona que se pasa la vida entera es un va y ven va y ven no te deja ser feliz ¿qué es lo que están para molestarte la vida? ese es el egoísta hay un tipo de ex al que yo llamo el egoísta ¿cuál es eso? él no está o sea, él no está en ti te dice que te quiere y coro como tú sabes pero la única forma en la que reaparece en tu vida es cuando te ve bien cuando te ve bien no, cuando tú estás solo no, mi amor cuando él está solo no porque no es él es a ti es contigo que le coge es como si tu felicidad le molestara ahí aplica el dicho ni contigo ni conmigo ni sin mí ¿qué se dice? ahí aplica el dicho si no es conmigo no es con nadie esos son los ex rencorosos no, esos son los ex mimes los egoístas aparecen como los mimes de un pronto y después se van y vuelven y aparecen otra vez dependiendo del bajo entonces entonces el rencoroso sería el que te quiere hacer la vida imposible el que te quiere joder el que te tiene hay un tipo de ex que es muy tóxico hay un tipo de ex que te quiere dañar todas las relaciones pero hay que tener cuenta Marta porque con ese tipo de ex llega un momento que se vuelven tan tóxicos que pueden llegar a matar como se han visto casos que son los celosos de hecho déjame decirte que ese tipo de ex muestra ya dentro de la relación cuando es una persona problemática y cuando es una persona de la que tienes y debes cuidarte cuando puede ser posesiva si es una persona posesiva si es una persona violenta si es una persona extremadamente celosa o si es una persona que por ejemplo te aísla de tu vida común de tus amigos de tu familia le molesta que hables ya esas son tendencias que te van marcando te van diciendo para te cuidado y cuando pasa ya la relación que te sientes que no puedes seguir en ella son los tipos de hombres que toman esas decisiones fatales de que si no era mío o sea a un nivel obsesivo hasta de matarte no pero que por ejemplo ese tipo de ex ya cuando cuando no llegan a esos extremos son de los que por ejemplo tú tienes un noviecito nuevo una noviecita nueva y son los que le escriben y le dicen mira este y le hacen show y le hacen show y se te aparecen los lugares porque tú sabes porque él nunca ha tenido novia él nunca ha tenido novia tú sabes que hay una ex que es sonidista en la que hace lo siguiente ella subo una foto de ella en la mañana a Instagram y pone un caption larguísimo empieza buenos días estamos aquí a pesar de todo porque yo puedo sola soy madre padre a la vez nadie hace falta en mi vida el poder bien me lo dijo de mamá y se va por ahí tirando puy 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 pero ven acá claro que lo hace claro que sí y eso no te ha superado todavía que hacen esa vaina las ex hay un tipo de ex que no puede vivir con tu felicidad y ese es el ex que te bloquea si hay un m que dice que si nunca te han bloqueado nunca te han amado la única razón por la cual yo considero que una persona necesita bloquear a otra es porque no puede tolerar que esa persona siga viviendo sin él te bloquean en whatsapp te bloquean en instagram te bloquean en llamada y el corazón porque cuando tú lo has bloqueado a mí que profundo o tu parte íntima cuando tú la vas a bloquear me tiene bloqueado en whatsapp me tiene bloqueado allá abajo así no tiene que manejarte no controla que si yo tengo un ex yo no lo voy a bloquear porque yo quiero que vean todo depende porque si tú entiendes que esa persona en un momento determinado ver sus publicaciones ver sus fotos sus estados causa algún malestar en ti como persona es mejor bloqueada claro para que no te haga daño porque esa es una forma una herramienta para olvidar yo bloqueo yo no bloqueo incluso mira a mí se me cae la mano a mí se mete la mano antes de bloquear porque tú le estás diciendo a la gente entonces no claro el mensaje que tú le estás mandando a una persona cuando tú la bloqueas es que él te afecta y si te afecta tú te estás poniendo por debajo de esa gente yo bloqueo si por ejemplo Marta hace algo que a mí no me gusta o publica algo que a mí no me gusta como persona con mi forma de ser automáticamente te bloqueo de una vez pero una cosa es que te afecta tú puedes darle a mute a sus publicaciones yo lo bloqueo de una vez y punto y que no te parezca pero tú sabes que es lo lindo es que tú le estás dando una importancia demasiado grande que hay un porcentaje muy alto de las personas que te bloquean que si te dejan de seguir te bloquean para no verte y al tiempo no pueden lidiar con eso y tienen que crear cuentas falsas para seguirte el call y para seguirte viendo de verdad entonces si tú te vas a tener ese show oígame no tome decisiones calientes no tome decisiones calientes y atención mujeres no se ponga a dejarlo de seguir para después andar atrás de él atención mujeres si van a crear cuentas falsas para marchar uno por lo menos te dan coherencia me siguen estoy adicta JLo a mí siguiendo como JLo mi amor con 100 seguidores voy a admitir públicamente aquí en Cachilla que yo creo Instagram falso para brechar amigo más querido porque tuve y tengo muchas amigas comunicadoras que me dicen que este perfil yo lo hago pero tu cobra por eso porque yo se puse el servicio es un amor gratis no tiene sentido gratis hay una hay una de buena noche que me tiene un lado alzado toda la noche déjame quién es di el nombre amigo mía hombre cariño por favor dilo mira aullando como loba hay una cosa que hay tips que te dan a saber que la cuenta es falsa por ejemplo si la foto me fío un peluche o un muñeco de caricatura eso es falso si te meten de que tienda virtual también es falso tienda virtual y nada de mercancía nada virtual todo en blanco ahí señores el primer paso para usted hacer un instagram falso por lo menos busques una modelo de tailandia de un país lejos y equipe bien su instagram con fotos de esa persona no caiga en la ridiculez no caiga en esa ridiculez de hacerse pasar por otra persona eso no es necesario no señores miren no hay necesidad de sacar una cuenta falsa simplemente cuando usted tenga un ex no lo bloquee para que él sufra con que te suba hay un tipo de ex que lo vea que sufra no sé si ustedes les ha pasado que es el ex al que yo llamo el ex seguidilla cuál es que tú terminas éramos novios estaba todo bien terminamos pero seguimos involucrados porque hasta cierto no estamos listos como para dejar y eso pasa modo entrevista tú has tenido un ex seguidilla ay no yo no he tenido porque tú dices como con esa seguridad y esa forma no que le han contado a esa amiga no no la prima de una amiga nunca ella tengo una amiga que tiene como 10 años y él viniendo con un tipo con el pan con el ex seguidillo de la única de la única forma que le ha seguido y a un hombre con una ex es si no lleva a coronar en el momento si nunca le hizo el amor si fue a besito nada más te quedó con eso por dentro oye hasta que ese hombre no sepa como tú vería ahí en la cama sigue buscando como quiera es real eso de corazón ahora bien lo que yo no voy con las extramáticas por ejemplo yo tenía una novia hace como 10 años que de ahí porque dejé de tener mujeres por esa vaina que me hizo ella me tiró en whatsapp y dije óyeme me voy a matar si me dejas me voy a suicidar que así yo qué y se desapareció y duró un día y el día siguiente apareció normal no se mató ni nada y hoy en día hoy en día sigue vivo y gordísima nunca se mató hay cosas que cause pero no es gracia que nunca se te mató y tú vas a cargar con esa muerta óyeme el que se quiera matar que se mata de corazón si su pareja lo amenaza usted que dígale dale con confianza no tú vas a sufrir con eso dentro de ti por esa persona amenazándote a ti con esa vaina se va a matar porque porque tú lo va a dejar una gente con la que tú no tienes que oye el que dice que se ha matado se mata el que dice que se ha matado se mata muy bajo porcentaje marta quien va a más quien se va a matar o algo indebido si se me safona quien se va a matar o va a ser algo individuo no lo anuncia ahora bien no hay cosa que cause más orgullo que tú veas a una ex pareja que esté más feo que tú eso se da una alegría que tú dices como ay tu cita tina peorar o cuando andas con una mafia que tú ay ay y yo y yo cuando la tipa que tiene ahora no sirve cuando una 35 cubana cuando Cuando usted tiene una verdad, tú eres con una tipa de tu casa, bien, con trabajo, y tú eres caído, mi amor, en el vacío, con lo primero que apareció, tú te inflas así, el orgullo se te va. Claro, yo lo siento mucho, pero yo siento que los ex sirven para eso, porque yo siento como que todos te han ido peor. Y te sientes bien eso. Tú sabes también que da mucho orgullo. Esto ya me topé yo con una ex haciendo Uber. Y yo, la goga la vándola y vaina, todo bien. Pero tú no dijiste que las mujeres que son Uber son hombres. Claro, son hombres cualquiera, son mujeres que hacen Uber. El para trabajo no hay género. Ahora, el orgullo mío es cuando llevo una ex de barata con cuatro muchachos al hombro. Y acaba. De barata, de corazón. Me siento feliz. Así no. Me tiré a la bobasada y dije, te vi en cachicha, ahí, perdido. A mí no me busques ya, mi amor, que yo estoy coronado y estoy feliz. Siga su camino al amor, Marte, que hoy es ya lunes. Gracias. Seguimos, seguimos con más. ¡Suscríbete al canal!